Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un escenario político marcado por la tiranía y la opresión, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han consolidado su poder a través de actos atroces e inhumanos, se enfrentan a una muerte política inminente en la organización de los estados americanos. Los críticos del sandinismo, con voz firme y clara, han subrayado que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y se ha convertido en un oscuro pozo de represión, donde los derechos civiles y políticos brillan por su ausencia bajo el yugo del gobierno criminal. Las calles de Nicaragua cuentan con una alarmante cantidad de presos políticos, víctimas de un régimen que no conoce límites en su crueldad. La OEA, en su rol histórico como mediador, observa con detenimiento cada movimiento, mientras la disposición de los estados miembros de la organización a actuar de manera colectiva para restaurar la democracia en Nicaragua se solidifica cada vez más. No hay lugar para debates. La opresión, la corrupción y el abuso de poder, son la cruda realidad que los ciudadanos nicaragüenses enfrentan a diario. La resolución contundente de la OEA es un reflejo de la preocupación mundial ante los horribles crímenes perpetrados por Ortega y Murillo. El planeta no es indiferente a esta tragedia y los ojos del mundo están fijos en Nicaragua, esperando que la justicia finalmente prevalezca. El dictador Daniel Ortega y la autora intelectual de los crímenes de lesa humanidad, Rosario Murillo, tienen una muerte anunciada en la OEA. Su accionar no es meritorio de aplausos, sino de acciones directas, pregonan detractores del sandinismo. Un reconocimiento explícito y bastante claro que Nicaragua no es una democracia, que Nicaragua tiene presos políticos, no existen derechos civiles y políticos garantizados por parte del gobierno de Nicaragua y que la OEA está pendiente de lo que ocurre en el país y existe todavía la disposición como obligación colectiva de estos estados de velar por que Nicaragua vuelva a retornar al proceso democrático, pero también que la OEA presente su espacio como mediador, como lo ha hecho históricamente en sus relaciones con Nicaragua. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha alzado su voz con firmeza y vehemencia en vísperas de las 54. sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, exigiendo la urgente restitución de la democracia en Nicaragua. Peña, recordando las heridas aún frescas de la dictadura que su propio país soportó, condena con fervor la grave crisis política que azota a Nicaragua bajo el yugo opresivo del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para Peña, la situación del pueblo nicaragüense no es solo lamentable, sino intolerable, y exige una corrección inmediata a través del retorno a un sistema democrático genuino. El mandatario paraguayo subraya que su gobierno se mantiene firme en su apoyo inquebrantable a la democracia y en la defensa de las instituciones democráticas, no solo en Nicaragua, sino en toda la región. Con el conocimiento profundo de las injusticias y la falta de garantías vividas en carne propia durante la dictadura paraguaya, Peña exhorta al continente y al hemisferio entero a abrazar un nuevo modelo político que preserve y fortalezca la democracia. En su apasionado llamado, destaca la necesidad de que haya garantías claras para la restitución de la democracia en Nicaragua y que instituciones como la OEA asuman la responsabilidad de promover y proteger las libertades fundamentales. El mundo no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del pueblo nicaragüense, y es imperativo que la comunidad internacional actúe con decisión y celeridad para devolverles la dignidad y la esperanza. Estamos lejos de sentir satisfechos. Santiago Peña, mandatario del país sede de la reunión anual de la Organización de Estados Americanos, planteó su postura contra las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, la instalación de una violenta dictadura y la erradicación de los espacios civiles. En el caso de Nicaragua, nuestro pedido siempre ha sido que pueda retornar la democracia. Paraguay, que vivió la dictadura más larga de Sudamérica, lo ha vivido en su propia piel, de las injusticias, la falta de garantías, la defensa de los derechos humanos. Así que nosotros pregonamos la democracia y le pedimos en nuestro continente, en nuestro hemisferio, que todos los países que hemos consagrado la democracia como el modelo político se pueda preservar, se pueda mantener y esto es una responsabilidad compartida. El papel que en estos momentos juegan bloques internacionales es vital, asegura Peña, y es que en Nicaragua, los derechos y libertades no representan elementos sociales intocables. Nicaragua se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a su permisividad con el tráfico de inmigrantes, una práctica de la que se ha beneficiado durante años. En el reciente informe sobre la trata de personas de este 2024, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, encabeza la lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no realizan esfuerzos significativos para combatirlo. El dictador Daniel Ortega ha minimizado consistentemente la gravedad del problema, y por segundo año consecutivo, su régimen no identificó a ninguna víctima de trata, ni procesó ni condenó a ningún traficante. Esta negligencia se da en un contexto de migración irregular sin precedentes en la región, afectando a todos los países del hemisferio occidental. Los migrantes y solicitantes de asilo son especialmente vulnerables al tráfico sexual y al trabajo forzoso, explotados tanto por grandes como pequeños grupos delictivos organizados. Es inaceptable que Nicaragua sea utilizada como trampolín por aquellos que buscan entrar ilegalmente a los Estados Unidos. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichol, advirtió este martes sobre la posibilidad de imponer más sanciones al régimen de Ortega y Rosario Murillo si continúan facilitando la llegada de vuelos charter con migrantes que usan Nicaragua como punto de partida hacia el norte. Las medidas del régimen de Ortega Murillo para promover esta práctica son profundamente preocupantes, afirmó Nichol. Hemos utilizado sanciones contra personas y empresas en el pasado, y estamos preparados para seguir usando todas las herramientas a nuestra disposición para frenar esta migración irregular. La comunidad internacional observa con creciente alarma las acciones de esta pareja de dictadores, mientras el mundo se moviliza para poner fin este flagrante abuso de poder. La lista la encabeza Nicaragua, Cuba y Venezuela, países a quienes señalan de no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de este tráfico de personas y no hacen esfuerzos significativos para ello. Esta lista fue publicada en el informe sobre la trata de personas de este 2024 que ha sido publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual dice que Nicaragua, a través del dictador Daniel Ortega, continuó minimizando la gravedad del problema y no identificó a ninguna víctima de trata por segundo año consecutivo, ni procesó, ni condenó a ningún traficante. La migración irregular sin precedentes en la región afecta a todos los países del hemisferio occidental. Los migrantes y solicitantes de asilo son especialmente vulnerables al tráfico sexual y al trabajo forzoso, incluso por parte de grupos delictivos organizados grandes y pequeños. Es inaceptable que las personas intenten aprovechar de Nicaragua, como usted dice, como trampolín para entrar a los Estados Unidos. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichol, advirtió este martes con más sanciones para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en caso de continuar con la llegada de más vuelos charter con migrantes que utilizan Nicaragua como trampolín hacia los Estados Unidos. En un contundente golpe a la ya tambaleante imagen internacional del régimen de Daniel Ortega, la empresa estadounidense Riverside Coffee ha presentado una demanda por más de 590 millones de dólares contra el gobierno de Nicaragua. La acusación que estalla como una bomba en el contexto político y económico del país culpa al régimen por su inacción ante la invasión de paramilitares y policías en la propiedad privada de la empresa. Según Riverside Coffee, estos parapolicías, ligados al gobierno de Ortega, no solo invadieron, sino que también destruyeron una valiosa plantación de aguacates, resultando en una pérdida millonaria para la compañía norteamericana. La demanda, que pone en la mira al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, responsabiliza a esta institución por no actuar para desalojar a los invasores y por su negligencia en la protección de las inversiones extranjeras. Los demandantes argumentan que la administración orteguista se quedó de brazos cruzados mientras los paramilitares, conocidos por sus brutales ataques contra los ciudadanos que protestaron desde abril de 2018, destrozaban su inversión. Esta grave acusación no solo busca recuperar los fondos invertidos en el proyecto, sino también expone la falta de garantías y el clima hostil para las inversiones en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo. La cifra astronómica de 590 millones de dólares resuena como un eco ominoso, subrayando la magnitud del desastre económico y la desesperada situación a la que se enfrenta el país en el ámbito internacional. La empresa de origen estadounidense Riverside Coffee presentó una demanda contra el gobierno de Nicaragua, alegando que los paramilitares del régimen de Daniel Ortega destruyeron su inversión en una plantación de aguacate que tenían en el país. Culpan al gobierno de Nicaragua por quedarse de brazos cruzados cuando los parapolicías invadieron la propiedad. El reclamo por 590 millones de dólares está dirigido contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, MIFIC, instancia responsable de negociar y administrar los acuerdos internacionales y regionales en el ámbito del comercio y la inversión. Con la suma, la empresa norteamericana pretende recuperar los fondos invertidos en el proyecto, ya que los demandantes argumentan que la administración orteguista no actuó oportunamente para desalojar a los invasores, a quienes se ubican como los parapolicías que salieron a atacar a los ciudadanos que protestaron contra el gobierno a partir de abril 2018.